Uno de los mayores retos al que nos enfrentamos cuando inmigramos es dar frente y abrirnos paso en el mercado laboral del país, el cual se ha convertido en nuestra nueva casa. Un paso que para muchas personas se hace sencillo, pero para otras no tanto. Y debemos por diferentes motivos trabajar posiblemente en lugares que no es lo que queremos. Pero conseguir el trabajo de nuestros sueños cuando somos inmigrantes es posible si contamos con las herramientas necesarias. Y esas herramientas hoy nos las va a dar nuestra orientadora laboral, Migdalia Ibarra. Hola Migdalia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Fiorella, bien, gracias. Encantada, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Gracias a ti, gracias a ti por acompañarnos y por regalarnos esas herramientas tan valiosas y que definitivamente todos los inmigrantes en algún momento de nuestra historia cuando llegamos a otro país necesitamos. Y si las llevamos debajo de la manga antes de salir de nuestros países, definitivamente tenemos un gran camino recorrido y ganado. Cuéntame de qué se trata este emprendimiento que ahora estás haciendo. Bueno, Logrando Mis Sueños es un emprendimiento muy hermoso, producto de mi experiencia y de la experiencia de los inmigrantes que salimos de nuestro país con nuestra maleta y nuestros sueños cargados de muchas ilusiones, de nuestros estudios, sobre todo si somos personas de cierta edad que venimos con muchas ganas de hacer muchas cosas. Y nos enfrentamos entonces a situaciones donde el mundo laboral cambia, ha cambiado y esa fue la experiencia que yo tuve. Pues vine yo en Venezuela, en mi país, era orientadora dedicada al área educativa. Y aquí pues al llegar a un mundo tan grande, a España, a Madrid, pues me encontraba, bueno, ¿qué voy a hacer? Y todos me decían, pues tienes que reinventarte, mi Daria, tienes que reinventarte. En esa reinvención que todavía no entendía qué podía hacer con esa reinvención, comencé a explorar qué podía hacer con mis sueños, con mi carrera, con todo lo que quería hacer. Y, bueno, pasé por muchas fases, como pasan todos los inmigrantes, a trabajar en cualquier cosa, a ver dónde podía trabajar. Y entendí que en esta carrera, en este plan de empleabilidad, había cosas que debía aprender. Entonces, bueno, me reinventé. Me reinventé hacia el área laboral, comencé a formarme en el área laboral. Y entendí que el inmigrante, pues, trae mucho miedo, mucha angustia, mucha desesperación, es muy vulnerable. Y muchas dudas, sobre todo en el ámbito laboral. Porque lo primero que pensamos cuando emigramos de nuestro país es dónde vamos a trabajar, qué vamos a hacer y de qué vamos a vivir. En cambio, cuando contamos con herramientas como las que ofreces en tu programa, posiblemente el camino sea más fácil. Específicamente, ¿cuáles son esas herramientas que ofreces? Bueno, Logrando mis sueños trabaja desde la parte emocional. Desde esa parte que te digo, donde nosotros nos enfrentamos con tanta incertidumbre. Entonces, esa parte emocional se trabaja acompañada con herramientas de coaching y de orientación. Porque, bueno, somos un equipo, somos dos personas, inmigrantes, mujeres, resilientes, que se han reinventado. Y entonces, aplicamos un instrumento basado en competencias, damos un perfil basado en competencias. Nos enfrentamos con la persona donde le hacen falta conocer herramientas como elaborar un currículo adaptado al mundo laboral actual, donde trabaja un currículo por competencias, diferentes herramientas. Y entonces, vamos acompañando de la mano a la persona hasta lograr su sueño, que es el trabajo que sueña, el trabajo que quiere, el trabajo que le gusta, que se parece a él. Sí, porque vagamente o falsamente pudiéramos decir que cuando salimos de nuestros países nos vamos con la mentalidad de que vamos a trabajar en lo que sea. Y que posiblemente nunca llegaremos nuevamente a ejercer nuestra profesión cuando estamos fuera de los límites de nuestro país. Porque la competitividad de esos otros países, pues también es difícil porque te estás enfrentando, en tu caso, en mi caso, a países del primer mundo, con personas supremamente talentosas y gente que día a día también están luchando por sus sueños. Sin embargo, gracias a tu experiencia y a estos talleres que ideaste y a este emprendimiento que ahora ofreces a través de las redes sociales, has demostrado que sí es posible, con las herramientas adecuadas, conseguir el trabajo soñado. Migdale, ahora quiero preguntarte, ¿para quién está dirigido este programa? ¿Quiénes pudieran sacarle mayor provecho a esto? Básicamente el talento senior, porque ha sido la experiencia nuestra, ¿ok? Realmente el mercado laboral piensa que una persona cuando cumple 45 años ya está preparada para jubilarse, y no es así. O sea, nosotros podemos aprender muchísimas cosas. Aunque hemos trabajado y seguimos trabajando con jóvenes, nuestro emprendimiento está dirigido básicamente al talento senior, sobre todo a las mujeres, sobre todo a las mujeres. Queremos empoderar a las mujeres, porque la mujer es una mujer resiliente, un inmigrante es una persona que trabaja y lucha por eso, lo que tú estás diciendo. Llega dispuesto a hacer cualquier cosa, pero en ese cualquier cosa, también podemos entender y queremos hacer entender que también es posible lograr lo que tú quieres y lo que viniste a soñar. O sea, yo soñaba con hacer algo que me encantara. Y fíjate que pasé de la educación a seguir formando, pero en el área laboral. Y bueno, aquí hay una necesidad. Hay gente como yo que está pasando por lo mismo, por el mismo dolor. Lo que pasa es que yo lo pasé con ese dolor y ahora yo te puedo decir cómo lo haces menos doloroso, cómo lo haces más bonito, que es posible lograr ese sueño, ese trabajo. Y sobre todo que en ese camino de trabajar en cualquier cosa, lo más importante es no olvidarnos que tenemos una meta y es trabajar en lo que queremos. Para conocer específicamente cómo comenzar a trabajar en nuestro proyecto laboral, quiero pedirles que se queden con nosotros porque Migdalia nos dará secretitos en la próxima parte. Volvemos enseguida. Continuamos conversando con Migdalia Ibarra, orientadora laboral, que hoy nos habla sobre las herramientas que necesitamos cuando emigramos de nuestro país y llegamos a un nuevo mercado laboral, cómo poder lograr el trabajo soñado y no morir en el intento. Migdalia, háblame ahora de cuáles son los puntos básicos de este programa, cuánto tiempo dura y cómo hace una persona para iniciarse en él. Bueno, realmente lo primero que una persona debe entender, un inmigrante debe entender, es a conocerse a sí mismo, a enfrentarse a esos miedos, a creer, a creer y agradecer y creer en nosotros mismos. Un poco el programa va enfocado a esa parte emocional, primeramente, luego a una parte donde descubre cuáles son sus competencias, sus áreas de oportunidades, sus fortalezas y luego las competencias técnicas que tienen que ver específicamente con la empleabilidad. En eso se basa el programa Logrando Mis Sueños. O sea que definitivamente no es llegar a un nuevo país y ponernos a buscar trabajos como locos, sino que debemos ir enfocados definitivamente a lo que sabemos es lo que podemos hacer mejor. Sí, precisamente. O sea, tú no puedes decir, bueno, yo vengo aquí, he hecho un montón de currículum y veo qué es lo que voy a hacer. El mundo laboral ha cambiado muchísimo y todo el mundo lo sabe, y luego después de la pandemia más. Entonces, sí, adaptarse a ese mundo laboral incluye también conocerme, porque yo no puedo buscar un trabajo sin conocer mi miedo, sin conocer dónde soy mejor. No, posiblemente descubres que puedes hacer cosas que ni siquiera sabías que podías hacer. Es verdad, porque todo nos ha tocado a los inmigrantes hacer cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Y todo eso lo vamos incorporando a ese bagaje de cosas y a esa resiliencia, ¿verdad?, que descubrimos en este mundo nuevo. Ahora, hay algo que me llama la atención de tu programa, y es precisamente que no es un programa generalizado, sino que es algo personalizado para cada uno de tus clientes o de tus alumnos, no sé cómo llamarlos. Sí, realmente es un programa personalizado. Fíjate, Fioruela, yo creo que la primera persona que ha pasado por este programa soy yo. O sea, realmente yo llegué así, como te dije, queriendo ver qué era lo que podía hacer. Pero entonces, en este descubrimiento de cosas, llegué a entender que yo tenía que conocerme a mí, que tenía que pararme en esos miedos, que yo era resiliente, y que además podía encontrar el espacio en este país, mi espacio, mi mundo, a dónde me meto. Y lo conseguí. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer entender a la gente. Sí se puede, sí se puede. O sea, obviamente yo soy talentocinio, soy mayor de 45 años, pero sí se puede lograr con paciencia, conociéndote, trabajando poco a poco, con un plan, con un programa, se puede llegar a trabajar en lo que sueña. Yo, además, trabajo como voluntaria en una ONG que se llama Reto, como orientadora laboral. Y además conseguí un trabajo en un centro formativo también como orientadora laboral. Entonces, de eso se trata. O sea, yo me reinventé y lo logré. Y eso es lo que quiero que la gente entienda. Sí se puede. Sí se puede y cuando lo hacemos o queremos hacerlo y estamos guiados u orientados por una persona profesional en esto, definitivamente siento que el camino es mucho más fácil, se nos hace más llevadero, se nos quitan los miedos y las incertidumbres porque tomamos confianza en nosotros mismos. Migdalia, cuéntame cómo hacen las personas para poder ingresar a este programa. Bueno, me pueden contactar a través de las redes sociales. Yo soy en Instagram, orientadora Migdalia Ibarra. Y en Facebook, perdón, en Instagram, Migdalia Ibarra y en Facebook, orientadora Migdalia Ibarra. También a través de la ONG Reto, pues bueno, como voluntaria, donde damos talleres de empleabilidad para talentos senior y para jóvenes. Por allí también me pueden ubicar. Ahora, cuando nosotros estamos queriendo ingresar al mercado laboral, sobre todo en un país que no es el nuestro, queremos hacerlo lo más pronto posible porque la necesidad de tener un trabajo que nos genere un ingreso, pues no nos arropa. ¿Cuánto tiempo va a tardar una persona en adquirir estas herramientas para sentirse ya lista, preparada y salir a comerse el mundo? Bueno, eso va a depender de la necesidad, ¿verdad? De lo que veamos en la persona, ¿sí? Realmente el trabajo es un trabajo de acompañamiento. Es un trabajo de llevar de la mano y acompañar. Pero para fortalecer, ¿verdad? A la otra persona. Para fortalecer lo mejor que pueda tener. Y que la persona llegue a descubrir que puede hacerlo. Entonces, decirte un tiempo, tres sesiones, cuatro sesiones, seis sesiones, pues eso va a depender un poco de cuánto veamos la persona que está lista. Claro, y del ritmo en el que la persona trabaje. Pero si tuviéramos que hablar de un mínimo de sesiones, pudiéramos establecer que con cuatro sesiones una persona ya puede estar levemente encaminada a poder estar lista para salir a buscar trabajo. Pudiera ser. Bueno, sí, con herramientas básicas para... Sí, pudiera ser. Sí, sobre todo porque muchas veces obviamos cosas tan simples o que consideramos tan simples como hacer un currículum. Y hoy en día, pues tenemos que saber específicamente cuál es la información que debemos colocar allí dependiendo del país en el que vivamos y también la manera de presentarlo. Son detalles que te pueden hacer elegible o definitivamente descalificar, aunque tengas mucho talento. Entonces, por eso es tan importante y definitivo poder encontrar la ayuda necesaria. Migdalia, repíteme tus redes sociales, por favor, donde la gente puede contactarte. En Instagram, arroba Migdalia Ibarra y en Facebook, orientadora Migdalia Ibarra. Gracias, Migdalia, por habernos acompañado esta mañana y por darnos esos importantes consejos. Migdalia, muchísimas gracias a ti por permitirme este espacio. Gracias, muy amable. Saludos.